Para vos, Hilda, con inmenso cariño, princesita, los forasteros Has venido, decidida, a poner un punto final a nuestras vidas Y comprendo, te has cansado, te has pensado que no quise hacerte daño Yo te quiero, te lo juro, y no sé lo que me pasa Como nadie, tú me abrazas y me siento ser el dueño de este mundo No me dejes, te lo pido, tú bien sabes, necesito tu cariño No me dejes, todavía, dame una oportunidad y verás Te prometo cambiar todo Continuar nuestra pareja de otro modo Sé que puedo, solo quiero Que me des, tan solo un poco más de tiempo Fui muy torpe, no sabía, que mi forma de pensar, que mi manera de actuar Y mi corazón te alejaría, no me dejes, te lo pido, tú bien sabes, necesito tu cariño No me dejes, todavía, no me dejes, te lo pido, tú bien sabes, necesito tu cariño No me dejes, no me dejes, no me dejes, necesito tu cariño No me dejes, todavía, dame una oportunidad, mi vida No me dejes, no me dejes, controlado No me dejes, todavía, dame una oportunidad, mi amor No me dejes, todavía, dame una oportunidad, mi amor Ya ha sido fin de semana, ese que tanto esperamos Y juntamos las monedas, para salir a bailar Y junto con mis amigos, nos juntamos en la esquina Para emborracharnos todos, y salir a descontrolar Vamos al boliche, todos medio locos Pero las mujeres me cortan el rostro Yo soy borracho, y no soy careta como los demás Vamos al boliche, todos medio locos Pero las mujeres me cortan el rostro Yo soy borracho, y no soy careta como los demás Descontrolado Yo soy un delirado, un loco mutilado Y sé que no puedo cambiar Descontrolado Yo soy un buen muchacho, pero un poco borracho Y no me puedo rescatar Descontrolado Yo soy un delirado, un loco mutilado Y sé que no puedo cambiar Descontrolado Yo soy un buen muchacho, pero un poco borracho Y no me puedo rescatar Música 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 Ya llegó fin de semana Música 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 en la esquina para emborracharlos todos y salir a descontrolar Vamos a boliche, todos medio locos, pero las mujeres me cortan el rostro Yo soy borracho y no soy careta como los demás Vamos a boliche, todos medio locos, pero las mujeres me cortan el rostro Yo soy borracho y no soy careta como los demás Descontrolado, yo soy un delirado, un loco mutilado y sé que no puedo cambiar Descontrolado, yo soy un buen muchacho, pero un poco borracho y no me puedo rescatar Descontrolado, yo soy un delirado, un loco mutilado y sé que no puedo cambiar Descontrolado, yo soy un buen muchacho, pero un poco borracho y no me puedo rescatar Descontrolado Te amo Para toda la gente del sur, Ávila Te amo Nunca te dejaré Te siento Muy dentro de mi ser Tú eres Tú eres Más dulce que la miel Tan bella Como el amanecer Te amo Te amo Hasta la eternidad Como dice Te amo Cada día más y más Otra vez Te amo Sin ti no sé vivir Una vez más Te amo Tú eres para mí Amor Ey Para el norte Bésame Compasión 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 Amorcito Te necesito Más que el aire que respiro Contigo Es feliz mi corazón Mi sueño, a tu lado se cumplió Te amo, hasta la eternidad Te amo, cada día más y más Te amo, sin ti no sé vivir Te amo, tú eres para mí Te amo 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 Me miraba al espejo Y te vi Y te vi a mi lado Estoy loco no es posible Me pareció un milagro Si te fuiste y estas lejos Como puedo escucharte Tu recuerdo me perturba Nunca podre olvidade Hasta Dios está llorando llorando Y la lluvia está mojando mojando Vos con el rio pensando pensando Que tu me sigues amando Hasta Dios está llorando llorando Y la lluvia está mojando mojando Vos con el rio pensando pensando te me sigues amando Hasta Dios está llorando, llorando y la lluvia está mojando, mojando Vos con otro y yo pensando, pensando que tú me sigues amando Hasta Dios está llorando, llorando y la lluvia está mojando, mojando Vos con otro y yo pensando, pensando que tú me sigues amando Música Una copa más y van diez Y es como los meses que te di mi amor Una copa más y van diez Y es porque la cuenta después perderé Una copa más y van diez Y es porque la cuenta después perderé Una copa más y van diez Y es como a la hora que te vi con él Una copa más, una copa más Y no sé cuántas van Una copa más, una copa más Para brindar por tu amor Música Una copa más y van diez Y es como los meses que te di mi amor Una copa más y van diez Y es porque la cuenta después perderé Una copa más y van diez Y es como a la hora que te vi con él Una copa más y van diez Y es como a la hora que te vi con él Música Una copa más, una copa más Y no sé cuántas van Una copa más, una copa más Para brindar por tu amor Una copa más, una copa más Y no sé cuántas van Una copa más, una copa más Para brindar por tu amor Dale nena Tenés que decidirte pronto mi manguera Quieres llenarte de agua el radiador Habilítamelo Habilítamelo Nena Habilítamelo Nena Habilítamelo No te hagas la vez Que sos una cualquiera Yo hago lo que sea por tu amor Habilítamelo Nena Habilítamelo Nena Bailarás Bailarás Al ritmo de la mandanga Tomarás Un trago de la mejor Sentirás Cosquillas en la garganta Dormirás El día de San Perón Hace un año Que yo me las arreglo Solo en el baño Y solo me imagino Darte amor Habilítamelo Nena Habilítamelo Nena Habilítamelo No te hagas la vez Que sos una cualquiera Yo hago lo que sea por tu amor Habilítamelo Nena Habilítamelo Bailarás Al ritmo de la mandanga Tomarás Un trago de la mejor Sentirás Cosquillas en la garganta Dormirás El día de San Perón Bailarás Al ritmo de la mandanga Tomarás Un trago de la mejor Sentirás Cosquillas en la garganta Dormirás El día de San Perón Necesito Que vengas a mi casa Con un papelito Y que escribamos Y que escribamos La canción Habilítamelo Nena Habilítamelo Bailarás Bailarás Al ritmo de la mandanga Tomarás Un trago de la mejor Sentirás Cosquillas en la garganta Dormirás El día de San Perón Bailarás Bailarás Al ritmo de la mandanga Tomarás Un trago de la mejor Sentirás Cosquillas en la garganta Dormirás Dormirás El día de San Perón Para ti solo hay amores En mi pobre corazón Ya no entiendo más razones Solo quiero estar con vos Se me escapará la vida Si te alejan las mañanas Porque tú me haces falta Como el sol de las mañanas Mátame Si no entiendes que te amo Condéname a vivir A vivir entre tus brazos Mátame Si no entiendes que te amo Condéname a vivir A vivir entre tus brazos Condéname a vivir Vamos Para ti solo hay amores En mi pobre corazón Ya no entiendo más razones Solo quiero estar con vos Se me escapará la vida Si te alejan las mañanas Porque tú me haces falta Como el sol de las mañanas Mátame a vivir Mátame si no entiendes que te amo Condéname a vivir Condéname a vivir A vivir entre tus brazos Mátame si no entiendes que te amo Condéname a vivir A vivir entre tus brazos Mátame a vivir entre tus brazos Como duele amigo mío al recordar No se puede engañar al corazón Este amor me va a llevar a la locura Te necesito ayuda para tanto dolor Si supieras de qué forma la quería Te diría más que a nada la adoré Es inútil quererla en el olvido No tiene sentido pensar que va a volver Te digo la verdad que ya no sé vivir sin ella Que toda la alegría de mi vida se llevó Te quiero confesar que en mí también quedó la pena De su amor traicionero que un día me dejó ¿Cuánto sufres el que tiene mal de amores? Viviendo de ilusiones, soñando y nada más ¿Cuánto sufres el que tiene mal de amores? El que ha perdido todo y tiene que llorar Te digo la verdad que ya no sé vivir sin ella Que toda la alegría de mi vida se llevó Te quiero confesar que en mí también quedó la pena De su amor traicionero que un día me dejó ¿Cuánto sufres el que tiene mal de amores? ¿Cuánto sufres el que tiene mal de amores? Viviendo de ilusiones, soñando y nada más ¿Cuánto sufres el que tiene mal de amores? El que ha perdido todo y tiene que llorar El que ha perdido todo y tiene que llorar Aún no puedo tirarte amor Siento libros Al recordarte junto a mí Lloro y río Es tu locura que corre en mí He perdido la conciencia La razón por ti Perdiciosa me hace daño Tan solo pensar en ti Pero no puedo olvidarte No puedo arrancarte de mí No puedo olvidarte No No puedo arrancarte de mí Te amo Te amo Te odio Son tantas cosas que siento por ti Vivo Y muero Al mismo tiempo en ti Tu veneno Tu veneno me ha cegado Me está matando Lo sé Y tu cuerpo Y tu cuerpo me ha embrujado Te haces daño Te haces daño Te haces daño lo sé No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí No puedo arrancarte de mí Por un momento Por un momento No puedo olvidarte de mí No puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí, no puedo arrancarte de mí María Chucer estaba, fechando su propia chosa, María Chucer estaba, fechando su propia chosa Que le pasó por descuidado, se le complicó la cosa, que le pasó por descuidado, se le complicó la cosa La cosa se le complica a la pobre María Chucer, que quiso techar su chosa, se puso a techar la jena Pobre chita la chucera, que sin chosa se quedó, porque el techo de su chosa a la jena se lo dio María Chucer estaba, fechando su propia chosa, María Chucer estaba, fechando su propia chosa Que le pasó por descuidado, se le complicó la cosa, que le pasó por descuidado, se le complicó la cosa María Chucer estaba, fechando su propia chosa, María Chucer estaba, fechando su propia chosa Que le pasó por descuidado, se le complicó la cosa, se le complicó la cosa La cosa se le complica a la pobre María Chucer, que quiso techar su chosa, y se puso a techar la jena Pobrecita la chucera, que sin chosa se quedó, porque el techo de su chosa a la jena se lo dio María Chucer estaba, fechando su propia chosa, María Chucer estaba, fechando su propia chosa Que le pasó por descuidado, se le complicó la cosa, que le pasó por descuidado, se le complicó la cosa María Chucer estaba, fechando su propia chosa, que le pasó por descuidado, se le complicó la cosa Pobrecita la chucera, que sin chosa se quedó, porque el techo de su chosa, a la jena se lo dio María Chucer estaba, fechando su propia chosa, que le pasó por descuidado, se le complicó la cosa Pobrecita la chucera, que sin chosa se quedó, porque el techo de su chosa, a la jena se lo dio María Chucer estaba, fechando su propia chosa, que le pasó por descuidado, se le complicó la cosa Eres la mujer, que a mi lado yo soñé, pero yo no sé por qué, sin quererlo te engañé Pero yo no sé por qué, sin quererlo te engañé Nunca comprendí, lo que tú eres para mí, la pureza de tu amor, nunca yo la descubrí La pureza de tu amor, nunca yo la descubrí Porque tú, porque tú eres un diamante, la mejor, la mejor amante Porque tú eres un diamante, la mejor, la mejor amante La mujer más codiciada, por los hombres tan deseada La que siempre está brillando en mi corazón Porque tú, porque tú eres un diamante, la mejor, la mejor amante Porque tú eres un diamante, la mejor, la mejor amante La mujer más codiciada, por los hombres tan deseada La que siempre está brillando en mi corazón Eres la mujer, que a mi lado yo soñé Pero yo no sé por qué, sin quererlo te engañé Pero yo no sé por qué, sin quererlo te engañé Nunca comprendí, lo que tú eres para mí La pureza de tu amor, nunca yo la descubrí La pureza de tu amor, nunca yo la descubrí Porque tú, porque tú eres un diamante, la mejor, la mejor amante Porque tú eres un diamante, la mejor, la mejor amante La mujer más codiciada, por los hombres tan deseada La que siempre está brillando en mi corazón Porque tú, porque tú eres un diamante, la mejor, la mejor amante Porque tú, porque tú eres un diamante, la mejor, la mejor amante Porque tú, porque tú eres un diamante, la mejor, la mejor amante Porque tú, porque tú eres un diamante, la mejor amante No supiste reconocer lo que fui para ti Siempre con tus mentiras, siempre con tus mentiras Siempre con tus mentiras, te burlabas de mí Con tus falsas promesas, engañaste a mi amor Nunca dijiste la verdad, y por eso te digo adiós Adiós, adiós, aunque tenga que sufrir Adiós, adiós, aunque tenga que llorar Adiós, adiós, aunque duela el corazón Adiós, adiós, para siempre adiós Adiós, adiós, aunque tenga que sufrir Adiós, adiós, aunque tenga que llorar Adiós, adiós, aunque duela el corazón Adiós, adiós, para siempre adiós No supiste reconocer lo que fui para ti Siempre con tus mentiras, siempre con tus mentiras Siempre con tus mentiras, te burlabas de mí Con tus falsas promesas, engañaste a mi amor Nunca dijiste la verdad, y por eso te digo adiós Adiós, adiós, aunque tenga que sufrir Adiós, adiós, aunque tenga que llorar Adiós, adiós, aunque duela el corazón Adiós, adiós, para siempre adiós Adiós, adiós, aunque tenga que sufrir Adiós, adiós, aunque tenga que llorar Adiós, adiós, aunque duela el corazón Adiós, adiós, para siempre adiós Adiós, adiós, aunque tenga que sufrir Adiós, adiós, aunque tenga que llorar Adiós, adiós, aunque duela el corazón Adiós, adiós, para siempre adiós Adiós, adiós, aunque tenga que sufrir Adiós, adiós, aunque tenga que llorar Adiós, adiós, aunque duela el corazón Adiós, adiós, para siempre adiós Adiós a Dios Aunque tenga que sufrir Adiós a Dios Aunque tenga que llorar Adiós a Dios Aunque duela el corazón Adiós a Dios Para siempre adiós Adiós a Dios Aunque tenga que sufrir Adiós a Dios Aunque tenga que llorar Adiós a Dios Aunque duela el corazón Adiós a Dios Para siempre adiós Adiós a Dios Entre copa y copa Se acaba mi vida Llorando borracho Tu perdido amor Tu negro recuerdo Me trae mi memoria Que triste se vive Con una traición Traigo penas en el alma Que no la mata Que no la mata el licor Pero en cambio Ella me mata Cuando más borracho estoy Quiera Dios Quiera Dios Quiera Dios que a ti Te pague Con una traición igual Para cuando te emborrache Sepa lo que es llorar Nomás por quererte Dejé mi casa Dejé madre y padre Por seguirte a ti Nomás por quererte Me hundí en la desgracia Que el cielo Ni nadie Sea piada De mi Traigo penas en el alma Que no la mata el licor Pero en cambio Pero en cambio Ya me mata Cuando más borracho estoy Quiera Dios que a ti Te pague Con una traición igual Para cuando te emborrache Sepa lo que es llorar Traigo penas en el alma Que no la mata el licor Pero en cambio Pero en cambio Ella me mata Cuando más borracho estoy Quiera Dios que a ti Te pague Con una traición igual Para cuando te emborrache Sepa lo que es llorar Entre copa y copa Se acaba mi vida Volete a ti Con una traición igual Si te enrolyan Si te enrolyan Recordó Si te enrolyan Bien Sile Si te enrolyan Si te enrolyan